Amigos, vamos a seguir porque, atención lo que dice esta noticia, dice, así es el plan electoral y la patada a Santiago Pascal que obsesiona al clan gallego de Génova. Dice, son seis, aunque Miguel Tellado tiene mucho que decir también, es en el Partido Popular, y hablamos de Marta Varela, Marcos Gómez, Mar Sánchez, Luis de Remata y Álvaro Pérez, además del propio Alberto Núñez Fijó. Dice, la estrategia del clan gallego es simple, tienen que poder gobernar con una abstención del PSOE como mínimo y hay que conseguirlo por cualquier medio. El problema es que, dada la posición, especialmente con la renovación del Consejo General de Poder Judicial, el PSOE no cederá a apoyar la lista más votada cuando, además, tiene las encuestas en contra. Aún así, el clan gallego ha encontrado la forma de hacer llegar al PSOE una oferta que le ha costado rechazar. La idea era que si los socialistas de Pedro Sánchez se comprometían a apoyarles, en caso de ser la lista más votada de las elecciones generales, ellos romperían el gobierno con voz en Castilla y León. Por supuesto, el PSOE no lo ha aceptado ni ha dado oportunidad de hacerlo, pero desde Génoma no dejarán de insistir en este tema, pues tiene otra vía abierta. El clan gallego también tiene intención de buscar la vía de la reforma a la ley electoral. El plan es que sea la lista más votada la que gobierne, porque saben que el PP obtendría previsiblemente más escayos que el PSOE. Con este escenario, el gobierno sabe que, al menos, el Partido Popular no quiere pactar con vos bajo ningún concepto. Alberto Núñez Fijó ha entendido que es fundamental seguir la estrategia de la moderación para conseguir hacerse con el control de los votantes conservadores. Don Roberto Centeno, ¿qué opina usted de esto del plan gallego, del clan gallego de Génova? Bueno, vamos a ver, te lo resumo, pero que viven en la luna. Pero para entender la estrategia del PP, lo primero que una persona medio racional debe hacer es recordar el pasado y ver qué es lo que ha hecho el PP cuando ha estado en el poder, de verdad, de verdad. Quiero decir, con una mayoría absoluta en el gobierno, en las autonomías y en los ayuntamientos. Bueno, la estrategia de Rajoy fue mentir en todo y a todos y durante todo el tiempo. Prometió bajar impuestos y lo primero que hizo en las 24 horas siguientes a tomar el poder fue subirlos al mayor nivel de la historia. Prometió derogar de inmediato todas las leyes criminales de Zapatero y las convalidó todas sin excepción. Prometió arreglar la economía y no solo no la arregló, sino que nos endeudó en 480.000 millones de euros. La ruina de varias generaciones. Prometió que no se iba a realizar el referéndum en Cataluña y no solo se realizó, sino que lo financió con dinero público, lo cual es un delito de alta traición. Y luego, por último, cuando no tuvo más remedio que sacar el 155, puso a gestionarlo a Soraya Sáez de Santa María, que, como he dicho en otras ocasiones, es la mujer que más daño ha hecho a España desde la pasionaria. Bien, pues esta señora y sus secuaces, que forman ahora la guardia peritoriana de Feijó, bueno, lo que hicieron fue, tenían que haber desmantelado toda la organización criminal y lo que hicieron fue mantenerla, mantenerle todo el dinero, mantener a todos estos criminales en sus puestos, mantener el poder mediático, mantenerlo todo. Bien, y ahora llega Feijó. Por lo tanto, la credibilidad que tiene el PP es absolutamente cero, porque lo único que hace es seguir la política del Partido Socialista. Y Feijó, por lo menos, hay que decir que Rajoy mintió como un canalla que es, pero la gente, bueno, pues pensaba que iba a decir la verdad. Bueno, pero es que Feijó viven en la luna. Fíjate que los dos pilares en los cuales quiere basar su estrategia, que manda narices... A ver, ¿cuáles son los dos pilares? Gobernar, gobernar con una abstención del PSOE. Mira, hay que ser más tonto que Abundio para pensar que el PSOE se va a abstener y le ofrece, además, que es que a uno le entra la risa, aunque la verdad que le entran a uno ganas de llorar y de mandar a esta chusma más allá de los Pirineos. Dice, porque va a romper con vos en Castilla y León. Vamos a ver, tonto de lava, que eres un tonto de lava, y perdóname la expresión, pero es que no hay otra manera, porque esto es engañar a los españoles. ¿De cuándo acá el sátrapa guerra civilista que te hace envueltas en maldad, en inteligencia política, en todo, te va a ceder a ti nada de nada de nada y, sobre todo, a cambio de Castilla y León? Vamos, de broma. Luego, no paras de decir por arriba, por abajo y por el revés que vote la lista más votada. Vamos a ver, señores de Génova, ¿ustedes es que son tontos que vienen ya de fábrica o no entiendo qué es lo que les pasa? Porque es que no saben ustedes sumar, es que no saben sumar. Miren, vamos a ver, cogen ustedes la media de los sondeos de fin de enero, pero todavía quedan algunos muy importantes que se darán este fin de semana. Por ejemplo, es muy importante uno que se va a hacer sobre la intención electoral en las municipales, porque una cosa es la intención electoral en las generales y otra en las municipales. Bien, pues miren ustedes, si hacen la media de sondeos de fin de enero, el PP saca un 31,3%, el PSOE un 26%, Vox un 15,1% y Unidos Podemos un 10,6%. Bien, entonces, estos descerebraos, porque no se les puede llamar de otra manera, porque son una panda de zoquetes, dicen, bueno, PP más Vox obtienen 183 escaños. Es decir, todas las encuestas les dan mayoría a la suma de PP y Vox. Primera cuestión, pero vamos a ver, pedazo de merluzos, no decís que con Vox no vais a ir a recoger moneda de oro, entonces, ¿por qué sumáis los votos de Vox? Pero es que no ese es el tema. El tema de la lista más votada, que lo he dicho y lo repetiré una y otra vez, es que el PSOE y Unidos Podemos no van a tener ni el menor problema en presentarse en una lista conjunta, en cuyo caso, la lista más votada sería el Frente Popular, PSOE, Unidos Podemos, porque tendrían, si saben ustedes sumar, señores de Génova, el 36,6%. Vamos a ver. Y entonces, ¿qué pasa? Porque yo me he molestado en encargar el estudio para que vean lo que pasa a sociométrica y servicios. ¿Y qué pasa? Pues que vosotros tendréis 174 escaños. ¿Por qué? Porque la lista más votada, por si no lo sabéis, la gente de Génova, la lista más votada por la ley Don't, tiene una ventaja de escaños enorme, enorme, porque los restos acaban yendo para ellos. Y eso puede ser del orden de 13, 13, 14 escaños. Con lo cual, si os hicieran caso, que no os lo van a hacer, no os lo van a hacer. Que vote la lista más votada, que no sabéis decir otra cosa, que parecéis unos papagallos, si vote la lista más votada, vosotros tendríais 174 escaños, no 183, que es el PP más vos que no vais a hacer. Es decir, bueno, y luego ya, en lo que acaban de, en lo que acaban de publicar, que va a ser su programa, es que de economía no dicen ni pío. Por ejemplo, por ejemplo, no dicen nada de cómo van a arreglar el problema de las pensiones que están absolutamente quebradas. No dicen nada de cómo van a arreglar el problema de la deuda que nos lleva a la quiebra. No dicen nada de nada. Dicen algunas cosas que sí son importantes, de tipo jurídico, de tipo de nepotismo, etcétera, etcétera, pero nada de nada de las cosas de comer de los españoles. Es decir, yo verdaderamente no sé lo que estos van a pensar. Además, además, y termino, si gobernaran con una abstención del PSOE, tendría que ser con el programa del PSOE. Pero bueno, eso ya lo hizo, eso ya lo hizo Rajoy, que prometió una cosa y gobernó con el programa del criminal de Zapatero.